La vida es tan dulce Bebo demasiada cerveza Los filmes tan cursi Los punks finalmente dejaron en pase al mundo Te dicen, pero lloran en segundos Me hundo en mi propio barco Sin mérito alguno Copio, cosa en Titanic, a DiCaprio Que el cielo entero se prendan fuegos A ver si la cuenta de luz no llega como el teléfono Rompiste tu iPod, grita ¡Evolucionario! Cambiaste a Mac, nunca ser un clon salió tan caro A nadie parece llegarle el memo ¿Cuántos niños del Ibero juren? El indie no es un género, es no tener contrato No están esperando un disco de rap Que no hable de casas y autos Perras, joyas, la vida en el barrio A nadie quiere los problemas de otro clase media blanco No me luzco Lo que no les interesa Más que verse de cierta manera Nunca las letras No tengo que pintar Así que muevo la cabeza Un tambor diferente Mi gente, mi gente Mi música es inteligente Encontrar, porque siempre tengo un pero Pero no concreto nada certero Así que profano Tu voz me ha de ser el primero Yo, soy fan de batreli Yo me mantengo contra el grano Si soy graso, lo sé Es con desmesura Voy a shows de este interv Pido canciones de una espuma Desconectado de mi generación Sin duda cuando el alma del concierto Es la promoción de un refresco Es un basura Patético anda Veitre otra vez a los flamingos a México BJ's no saben de música No saben nada Nuestros sexuales No metaleros Mandando a videos Me equivoco Carezco de argumento Audiencia y staff Saben que Gabo es un estúpido Sin carisma Carece de modales Soportar sus insultos Toca mis genitales No lo aguanto Tuve 16 Alguna vez todo ha cambiado Nosotros no crecimos No hay centros Y viejas vuelan Soy un recién graduado Pero más de uno grita conmigo ¡Mirte amor! Quedan cuestiones inconclusas Para empezar ¿Qué le pasó a la industria de la música? Decimos negocio Después de un asterisco Con las manos en el aire Si aún coleccionas discos ¿Qué le pasó a la industria de la música? ¿Qué le pasó a la industria de la música? Ycha que compró A LA industria de la música? ¡Gracias a la industria de la música? No hay!" Por favor de lo que salió a la música CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina